¡Ey! 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 ¡Cómprame lo ven! ¡Ey! ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Míra hacia arriba! Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Abre tus ojos! ¡Míra hacia arriba! Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un yateo, barco, velero, aunque no llegue primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un canario, un riachuelo, un pedacito de cielo Y la llena de dedos, y te da las cosas buenas Que la vida es un amor, y las ven en tus dedos Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Vamos caminando, mirando hacia arriba Gozando y disfrutando las cosas de la vida Ya que es una sola y es cosa divina Vive cosechando las cosas positivas La 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 ¡Gracias!